Esta tarde la agenda cultural y social del fin de semana se inicia con el acto de presentación de la novela Los Ángeles de la Ira, de la escritora Juana Pines. Premio de Narrativa Ciudad de Guadalajara Camilo José Cela, la obra será presentada por el poeta Alfredo Jesús Sánchez en un nuevo acto que vendrá organizado por la Asociación Cultural de Mujeres Santares y que se desarrollará a partir de las 7 en el Museo El Pósito. En este mismo lugar, mañana sábado a las 8 de la tarde, se presentará el nuevo libro del hijo predilecto de Campo de Criptana, Valentín Arteaga, titulado Hacia la puerta que nunca abrimos. Un poemario con el que este sacerdote volverá a deleitar a sus incondicionales y que pondrá de largo en una presentación que, aparte de él, contará con la participación del editor Jaime Quevedo. A su vez, volvemos a recordarles que esta noche se inician las celebraciones en honor a San Pedro. A las 10 en la explanada aledaña a la ermita, se proyectará la película Fátima, tras la cual se invitará a los asistentes a una bizcochada. Mañana a las 10 de la noche, en el mismo lugar, el grupo de flamenco Sabia y Compás de Valdepeñas ofrecerá su nuevo espectáculo, que viene patrocinado por la Diputación Provincial de Ciudad Real, dentro de su programa Convenios Culturales. Finalmente, el domingo a las 9 de la noche, se iniciará el triduo en honor a San Pedro, que se prolongará hasta el martes y que se desarrollará en el interior de su ermita. Por otro lado, el domingo, la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro celebrará el Orgullo de Pueblo, con un acto institucional que tendrá lugar en el Ayuntamiento a partir de las 11 y media de la mañana. Allí se hará lectura del manifiesto de este año y se llevará a cabo el izado de la bandera arcoiris. Finalmente, el domingo a las 9 de la noche, en la Plaza del Calvario, se inician los conciertos del ciclo de verano de la Filarmónica Beethoven, y lo harán con el espectáculo musical protagonizado por la banda juvenil, bajo la dirección de Luis Miguel Avengoza, quien abandona así la batuta de esta agrupación, la cual inició la andadura a sus órdenes. Se convierte igualmente en el primer acto cultural que acoge la renovada plaza, por lo que desde el Ayuntamiento invitan al vecindario a asistir y disfrutar de este espacio.